muy buenas noches muy buenas noches amigos de opinión bajío nos encontramos en lo que es la calle sor juana y inés de la cruz aquí en pleno centro usted puede ver las torres en este momento las torres del convento de los templos del convento y la tercera orden y las fresas monumentales que hay aquí en esta zona de lo que es esta calle bueno pues ha iniciado el festival de la fresa en este momento usted ya puede venir y disfrutar de las múltiples atracciones que hay en este festival de la fresa el número 11 en este año 2023 en este momento vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es este festival de la fresa arrancando por lo que es este túnel donde usted puede ver fresas gigantes elaboradas al parecer con flores donde hay canastas hay canastas artesanales vamos a pasar por este túnel usted puede ver que usted puede disfrutar tomarse fotografías y ver estas artesanías realizadas pues si parecen rosas lo que son este lo que son canastas las tradicionales canastas de las fresas y estas fresas elaboradas con rosas y con flores este túnel es con lo que usted puede ingresar aquí a lo que es la calle sol y juana inés de la cruz vamos estamos recorriéndolo en este momento para que usted se dé una vuelta por esta zona de lo que es el centro histórico de la ciudad va a estar todo el fin de semana esta edición 2023 del festival de la fresa hay bastante gente hay una afluencia bastante importante para que usted pues no se lo pierda hay que también disfrutarlo y aprovechar que Irapuato es la capital mundial de las fresas todavía seguimos con este epítome este es el túnel se puede ver estas son las canastas y las fresas elaboradas con flores una artesanía bastante bastante bonita que usted puede ver en este túnel aquí en el centro histórico de la ciudad en la calle sol juana inés de la cruz aquí a contraparte de lo que es la presidencia municipal de Irapuato donde usted puede verla en este momento vamos a hacer un recorrido por lo que son los puestos para ver qué es lo que usted puede encontrar en esta edición 2023 del ya tradicional festival de la fresa se puede ver productos elaborados con fresas artesanías usted puede ver aquí están los tradicionales estas son las tradicionales fresas usted puede ver y hay productos elaborados también con este producto fresas cristalizadas que qué es lo que podemos encontrar aquí aquí fresas frambuesas zarzamoras arándanos cristalizados de fresa y frambuesa perfecto usted puede ver plantita de fresa también estas son las plantas de fresa que usted también aquí puede adquirirlas en estos puestos de lo que es este tradicional festival de la fresa muchas gracias esto es parte de lo que podemos ver hay puestos de los emprendedores también usted puede ver venden lo que son jabones lo que venden veladoras de esas que son como aromáticas estos son lápices de papel periódico reciclado dulces de fresa usted puede verlos se puede encontrarlos aquí van a estar los todos los días hasta el domingo van a estar se puede ver hay diversos productos aquí puede encontrar de todo aquí en figuras de superhéroes de kit y princesas que podemos encontrar aquí aquí pueden encontrar mazapán de frutos rojos de chocolate y natural no contienen absolutamente nada de azúcar y el de frutos rojos tiene fresa y arándanos ok perfecto muchas gracias para servir la opinión bajo aquí transmitiendo en vivo también podemos ver que están vendiendo también lo que son ese pues llamativo son sombreros con la forma de la fresa estas artesanías que se realizan aquí en irapuato nos puede platicar que podemos encontrar aquí aquí pueden poner todo hecho a mano en gancho este gorrito de fresa perfecto muy amable van a estar aquí en entonces los tres días perfecto muchas gracias aquí opinión bajío apoyándolos esto es lo que se puede encontrar en este festival de la fresa también vemos artesanías cachito mío se puede ver también de varias tacitas esa tacita de lo que es la fresa mire muy bonitas hasta saga de géminis aquí lo tienen el favor es mi favorito el cabero zodiaco esto con que se elabora esto es pasta flexible y todo es hecho a mano por la maestra es la efectiva de cachito mío ok muy amable no se vaya a quemar ese con ah no es artificial mire yo pensé que era una vela de de veras pero mire de verdad es lo genial que podemos encontrar aquí aquí en cachito mío todo bueno desde miniaturas aretes como estos podemos hacer su personaje favorito todo modelado un paso flexible como estas son nuevas figuras pues aquí los esperamos vamos a estar viernes al domingo perfecto se puede ver todo esto es elaborado por ellos mire las famosas precisas de esas hay que decirlo que tienen que ser representativos de la ciudad de irapuato muchas gracias si gusta compartir la transmisión recuerde estamos en opinión vacío también vemos bebidas que podemos encontrar aquí tenemos leches vegetales de almendras de nuez de coco y tenemos preparadas también ya tipo malteada de almendras con fresa como con fresa no es con cacao y fresa empezar con jarabe y agave perfecto también van a estar aquí todo el festival de la fresa todo el festival de la fresa sábado y domingo hasta las 9 de la noche muchas gracias muchas gracias hay que apoyar a los emprendedores yo soy emprendedor y vaya que me ha costado trabajo hay que apoyarlos artesanías decorando su espacio pues estas son artesanías hechas con madera estas artesanías hechas con madera usted puede ver incluso vehículos blindados helicópteros transportes de personal de tropas helicópteros búhos de todo podemos encontrar artesanías decorantes de espacio se encuentran ubicados aquí a un lado a un costado prácticamente enfrente de lo que es la fachada de la presidencia municipal de irapuato van a estar todos estos días aquí en el festival hasta el domingo perfecto perfecto que horarios a partir de la mañana hasta las nueve y diez de la noche perfecto va que va entonces podemos ustedes ver mire mire nada más que chuladas osito la rana rené mire nada más no olvide hay que apoyar este tipo de juguetes también muchas gracias trompos los tradicionales trompos yoyos y los viejitos muchas gracias pues seguimos recorriendo aquí estos puestos de lo que es el festival de la edición 2023 del festival de la fresa aquí vemos que llegamos a este puesto este puesto se llama el huequito vemos que son muñequitas hay de todos tipos desde las tradicionales hasta las militares y esta y hasta esta mire catrinas mire esa esta es de catrina mire mire nada más mire que cultura de este motivo ah muy muy bonito es un arte es un arte muy muy bonito esto es lo que puede encontrar en esta edición 2023 del festival de la fresa vean las tradicionales muñequitas esta incluso es del alusivo al día de los muertos es rara es muy muy rara verlas mire mirenlas si mire esta esta mire esta esta estas son del día de los muertos esta también la de la militar y esta que es de maléfica ándale maléfica no de verdad es una chulada venga a ver todas estas artesanías hay que apoyarlas y de verdad están muy bonitas usted vio ahorita la gente pues está contenta está viendo las artesanías que no muy seguido vemos aquí en Irapuato hay que aprovecharlo muchas gracias vamos a seguir recorriendo estamos aquí en lo que es esta es la presidencia municipal estamos en la parte frontal de la presidencia municipal de Irapuato donde están todos los puestos donde usted puede encontrar salsas de soconos ya puede encontrar cocadas puede encontrar dulces tradicionales vengan a visitarnos al festival de la fresa para que conozcan lo echan Irapuato muchas gracias que podemos encontrar aquí pues aquí tenemos dulces típicos tenemos productos de soconosle como son las mermeladas las cremas las salsas son bajas en azúcar y hasta un diabético las puede consumir perfecto van a estar aquí todo el festival si aquí vamos a estar todo el festival de 11 de la mañana a 8 de la noche perfecto muchas gracias hasta luego usted puede ver hay que apoyar a los emprendedores de verdad mire créame luego a veces es muy complicado salir adelante cuando uno emprende bueno y mire hay bastante gente usted puede ver y la verdad que se ve bonito el edificio de la presidencia municipal vamos a seguir recorriendo los puestos porque son muchos son muchos no sé cuánto tiempo nos llevemos en recorrer mire usted puede ver hay figuras se llama Puerquito Chiquero ahí hay hasta funcos pase 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 que podemos encontrar aquí claro que sí nosotros tenemos macetas de resina pintadas a mano tipo funko como tipo funko también tenemos figuritas de yeso para que los niños pinten tenemos plumitas de fresa hay de todo aquí perfecto pues aquí vamos a estar muchas gracias Puerquito Chiquero marca Guanajuato es de marca Guanajuato y obviamente pues las fresas usted puede también encontrar las tradicionales fresas mermeladas esto es tradicional en Irapuato es parte de las tradiciones que hay aquí en Irapuato hay mermelada de fresa fresas cristalizadas fresas congeladas con crema chantilly miel de fresa también mire usted puede ver hay miel de fresa así que pues dése su vuelta por aquí por lo que estamos aquí frente a la presidencia municipal de Irapuato aquí frente al pórtico hay de todo usted puede encontrar hay muchos puestos vamos a ver cuántos alcanzamos a recorrer en este en este avance que estamos haciendo en opinión bajío para pues que usted conozca lo que puede encontrarse en esta edición 2023 del festival de la fresa le voy a confesar una cosa tengo tenía años que no andaba aquí en el jardín en esta zona en la noche años y si hablo de años hablo de entre 10 y 15 años no es broma plantas carnívoras mire masquívoras hay de todo aquí también puede encontrar también aquí plantitas estas son las famosas plantas carnívoras mire que tenemos por aquí tenemos varias pues variedades en esta mesa tenemos plantas carnívoras de este lado tenemos las limosas mas por allá tenemos plantilla de fresa esta es la planta de fresa mire perfecto y también tenemos plantita de fresa in vitro es esta esa nada mas es para verla crecer no necesita ningún cuidado perfecto muchas gracias que les vaya bien gracias pues esta es parte de lo que usted puede ver aquí en este festival de la fresa esta es una feria de emprendedores que se lleva a cabo aquí en lo que es el jardín principal de Irapuato y pues más adelante le vamos a tener más información vea usted hay artesanías hechas a mano relativas a lo que es la fresa la temática de Irapuato que sin duda es muy importante porque es parte de nuestra entidad como ciudad a veces si es verdad que en producción de fresa otros estados y otros municipios ya nos están ganando pero Irapuato es la capital mundial de la fresa y eso nunca nos lo van a poder quitar mire hojalatas artesanía de hojalata esto ya también ya es muy muy difícil encontrarlo la artesanía de hojalata es muy difícil ya este verla desde los trenecitos los helados ese tipo de artesanía ya no es tan fácil ubicarla refrigeradores yo me acuerdo de niño pues era más fácil encontrar esto y ahorita ya no es muy difícil que horarios van a tener por aquí con estos productos desde las 10 de la mañana que podemos ver en su puesto aquí yo traigo yo hago todo esto que viene siendo todo lo que me siento de para niño y para niña que son gabinete estufa refrigerador el trencito y carros y carritos también este que le llama reyulete pero su nombre correcto es globo de mano y los de rodar como de feria no hay ya de tamales carros de paletas hasta de fresa van a salir hasta las paletas perfecto va que va muchas gracias que le vaya bien gracias al contrario seguimos aquí haciendo este recorrido opinión va haciendo este recorrido en lo que es este la plaza principal lo que es el jardín aquí en irapuato guanajuato al iniciar este festival de la fresa 20-23 son demasiados puestos eh no 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 puedo poder recorrerlos todos pero estamos haciendo recorridos pues para que para que todos puedan este ver hay té hay té salsas hay de todo dulces tradicionales también podemos ver hay muchas cosas muchas muchas cosas y pues va a estar complicado realmente recorrerlos todos son demasiados buenas noches son demasiados vamos a ver ahora por allá a ver que podemos ver y hay bastante gente hay bastante gente en este festival de la fresa aquí en lo que es el centro va a estar va a estar todo el fin de semana este sábado y este domingo incluso el día de mañana va a estar el concierto del grupo rostros ocultos un rostro ochentero un grupo ochentero que llamó mucho la atención en esa época cuando era el rock en tu idioma ahorita hace en unos momentos también aquí en irapuato en el teatro de la ciudad en un evento que si es privado pues va a estar anato roja un evento de primerísima línea el que trajeron para este festival de la fresa con ese concierto de anato roja ahorita nosotros vamos a salir de aquí nos vamos a ir unos puestecitos acá frente a la presidencia porque son muchos no sé vengase con tiempo mire va puede pasarse todo el día aquí en lo que es este festival de la presa porque también va a haber pabellón gastronómico pabellón gastronómico aquí en el interior de la presidencia municipal el día de mañana ahorita le vamos a detallar qué y qué va a poder encontrar vemos miel de fresa mermeladas tradicionales las artesanías vean puede ver mezclilla étnica se llama aquí que podemos encontrar por aquí pues tenemos vasitos tequileros puerquitos todo esto lo hace mi hija las muñecas bolsas todos los aretes pulseras bueno es infinidad de cosas las gorras este puerquito es alcancía ese puerquito si es alcancía nosotros manejamos cuatro materiales por así decirlo lo que serían las textiles las fibras madera cerámica madera cerámica muchas gracias ella es la creadora está ocupada esta es muy curiosa es el clásico puerquito pero de fresa si es un puerco fresa como quien dice si y es una alcancía que varía a los tradicionales de barro mire también hay de chiquito también estos son los que llamamos de nada más de mil pesos porque sólo le caben dos billetes de mil y ya lo llena ok para unas vacaciones mire hay vasitos hay tazas mire las tazas están muy bonitas y pues este puerquito está precioso este una alcancía fuera de lo común estos que son estos son alajeros alajeros el anillo la placera hay son marca guanajuato verdad si tienen marca guanajuato perfecto muchas gracias pues aquí para que ustedes los visiten aquí en lo que es irapuato y pues esto es de los hijos de la mermelada los souvenirs qué onda cómo andas qué buen canal mira está bien qué podemos encontrar aquí de los hijos de la mermelada todos los accesorios de la mermelada y de porra brava store ajá todo el folclor de la tribuna qué y qué hay tenemos gorritas tenemos playeras bufandas todo lo que tazas una playera de esas del tractor morales exactamente el tractor es conmemorativa por la grita del tractor morales bufandas así es las gorras las playeras pues obviamente las jalcomanías también la trinca fresera del irapuato pues aquí estamos muchas gracias te agradezco mucho cómo anda tu papá bien 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 si te acuerdas de mí no si cómo no cómo anda tu jefe bien pues ya ya en la casa pero todavía anda allí echándole ganas dame los saludas te parto el jj claro que sí como gusto si te acuerdas de ti con gusto ahí estamos pues agradezco mucho y pues echenle muchas ganas ahí luego vengo dale gracias pues ahí se puede ver ahora nos vamos a lo que son las fresas cristalizadas estas fresas que sin duda son pues de las representativas cuando vienen familiares de otros lados o personas de otros lados lo clásico es darle las fresas cristalizadas que que podemos tener aquí el luna de fresas se llama verdad se llama luna de fresas tenemos fresas con chocolate cubiertos con chocolate con azúcar y con chilitos son certificadas son calidad de exportación y las usamos la energía solar para para deshidratarla entonces la fresa siempre está en su punto máximo de maduración y no pierde propiedades es una fresa que exportamos y es nuestra nuestra línea de fresa nueva me gusta probarla ahorita que acabe la transmisión podemos encontrar es chamoy que hay que tenemos chocolate azúcar chilito en la presentación de 100 gramos y de 250 gramos ok perfecto pues para es especial todo esto lo busca mucho la gente que viene aquí de visita o nuestros familiares cuando vienen porque nuestro empaque es súper mexicano nos representa con estos colores hecho en méxico y de irapuato para el mundo perfecto muchas gracias que estén bien pues esto es parte de lo que se puede encontrar aquí frente a presidencia municipal en este festival de la fresa 2023 que ha arrancado el día de hoy vamos a ver también acá hay más artesanías vamos a ver vamos a abarcar la mayor cantidad de puestos que alcancemos estamos en apapachoa apapachoa que podemos encontrar por aquí somos promovemos lo que es hecho en méxico y hecho a mano tenemos artesanía mexicana y promovemos también lo que es el producto local que es la fresa perfecto podemos ver hay bolsitas hay alcancías de puerjito las que son las tazas todo lo alusivo vemos llaveros artesanías usted puede encontrar de todo es un servilletero verdad es portavasos y cuando lo sacas se hace el servilletero ah ok cuando quitas todos los portavasos ah ok perfecto ok muchas gracias y pues vamos a estar al pendiente van a estar aquí todo el festival si estamos hasta el domingo ok que horario estamos de 11 a 9 ok perfecto gracias un saludo para todos y bueno seguimos recorriendo aquí adiós esta edición 2023 créanme que en lo personal si me siento me siento contento de estar haciendo este recorrido como le comento tenía muchos años de no andar en el centro de la ciudad a esta hora y después de la pandemia pues uno como que queda tocado no crea digo mentalmente uno queda tocado y este tipo de de andar recorrer haciendo estos recorridos de ver todo esto pues la verdad como que se alegra uno porque hay una gran variedad de cosas que usted puede ver ve ahí que bonito se ve la fuente la fuente con el con las torres del convento y de la tercera orden y luego créanme luego a veces uno como habitante de esta ciudad no valora este tipo de cosas que tenemos y se lo digo porque me ha tocado ir a muchas ciudades y hay ciudades que no tienen esto que nosotros estamos viendo por aquí es parte de lo que podemos ver aquí en esta edición 20 23 del festival de la fresa nosotros vamos a cortar aquí esa transmisión nada más antes de cortar la transmisión vamos a darles un pequeño pues a leerles un poquito el programa que usted va a poder encontrar en el festival de la fresa el día de mañana el día de mañana que es sábado 30 de septiembre a las 12 del día estará el musical vientos musicales en la calle ser juan inés de la cruz a la una y media estará san quintín cuaja california presentando lo que son sus productos a las cuatro y media de la tarde estará la presentación del musical tributo a las seis de la tarde 18 horas estará el ensamble del tec de monterrey y a las ocho de la noche estará lo que es el concierto del grupo rostros ocultos este grupo que como le comento es de la época del rock en tu idioma el rock ochentero pero que pues fue bastante bastante famoso y pues a mucha gente le gusta su música en el andador juárez que es donde nos encontramos aquí enfrente usted va a poder ver a las 12 y media de la buenas tardes qué tal rico perfecto 12 30 estará piñatas de fresa en el andador juárez a las 14 30 el taller coronas infantiles con fresa y a las 16 horas taller estampa tu fresa mientras que a las en la presidencia municipal a partir de las 12 del día es por eso le comentaba que usted va a poder estar todo el día aquí sin andarse preocupando de qué va a comer por qué porque a las 12 del día en la presidencia municipal en el interior estará lo que es el pabellón gastronómico usted va a poder encontrar platillos elaborados con fresa de todo desde pollo ensaladas carnes de todo preparados con fresa esto va a ser a partir de las 12 del día aquí en el interior de la presidencia municipal a las 3 de la tarde estará la presentación musical de tercera cuerda saludos 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 todos aquí opinión bajío opinión bajío qué tal las fresitas riquísimas también vale la pena un evento muy bonito muy maravilloso y la verdad nos hace falta en medio de tantos problemas nos hace falta todo esto es un evento familiar que es bien importante si si no es adultos es familia niños si lo que estoy viendo que andan muchos niños y hay de todo hay tanto para personas adultas como para miren nada más sus fresitas no puede hablar si no diría que están bien ricas jajaja muchas gracias que estén bien hasta luego opinión bajío opinión bajío bueno usted puede escuchar y es que si es son respiros es lo que le comentaba hace rato después de la pandemia el tema de violencia que lamentablemente estamos viviendo en todo el país la inseguridad ese tipo de cosas nos dan un respiro nos dan esperanza nos recargan de energía bueno ya para finalizar le vamos a decir en presidencia municipal aquí en lo que es la presidencia municipal a partir de lo que es las 12 del día va a estar en lo que es el pabellón gastronómico usted va a poder encontrar alimentos de todo tipo de fresa y a precios accesibles desde ensaladas cortes pollo todo con elaborado con fresa a las 3 de la tarde va a estar la presentación musical de tercera cuerda y a las 5 de la tarde la presentación de musical artefonía mientras que a las 5 de la tarde estará en la casa de la cultura del centro la cena sensorial gastronómica eso es lo que va a poder encontrar usted este sábado 30 de septiembre aquí en lo que es el festival de la fresa 2023 en el centro histórico de Irapuato y que también estará el domingo 1 de octubre en la calle sor juan inés de la cruz donde habrá mariachis habrá presentaciones musicales cantantes como ángela carmona presentación musical bonsai estará lo que es la premiación al concurso gastronómico no nos olvidemos que los restaurantes están buscando lo que es su el platillo que identifique a Irapuato como un platillo elaborado con fresa que identifica Irapuato y en el andador juárez pues estarán también las piñatas la cocina infantil con fresas el taller madonari en familia en presidencia municipal este domingo seguirá lo que es el pabellón gastronómico estará el mariachi reinas de méxico este domingo primero de octubre ese será a partir de las 2.30 de la tarde y a las 4 de la tarde pues estará la presentación musical de tercera cuerda esto el domingo primero de octubre primero de octubre ya en octubre entonces pues le agradecemos mucho que haya seguido esa transmisión y pues vamos a estar al pendiente de cómo va evolucionando lo que es este festival de la fresa en su edición 2023 perdón este un festival que está lleno de gente como nos lo acaban de decir esas personas que entrevistamos pues es un festival para la familia vemos niños vemos familias vemos personas adultas mayores vemos de todo hay para todos los gustos no se lo pierda venga de verdad a esta edición 2023 del festival de la fresa bueno pues aquí jj reportándose desde lo que es el jardín principal con esta edición 2023 del festival de la fresa más adelante le tendremos más detalles no se olvide compartir la transmisión y seguirnos www.opinionbagio.mx y en twitter arroba opinión magio muchas gracias un saludo a todos muy buenas noches y venga no se olvide venga al festival de la fresa